dar algo en primicia voy a aprovechar ¿puedo compartir una primicia así, por más que estamos ya grabando? no hay problema sí, adelante tengo algo bonito que contarles de hecho es parte de algo que me ha llegado en este momento lo acabo de poner en la diapositiva así de fuerte es esto, novedoso bueno, María Fernanda, Kelly bienvenidas, Diana bienvenidas, gracias por hacerse presente en el chat voy a hacer ok, bueno de nuevo, gracias por estar aquí voy a, por favor, todas las preguntas que tengan, siéntanse libres de escribir me encanta que la gente pregunte me encanta poder compartir un poquito de personalizar, digamos, las dudas que tengan entonces, yo vamos a hablar voy a hablarles de como, es un tema es un taller de divulgación científica así que, por favor todas las preguntas yo siempre digo un meme a la vez porque al final la divulgación puede usar muchas formas incluido el humor ¿no? que es una de las principales herramientas que yo tengo que yo uso entonces, eso es un poco la experiencia que yo tengo dirijo los medios de Doctor Trónico de Ciencia Picante estoy afiliado a estas asociaciones tengo algunos reconocimientos ya en mi currículum por ahí algunos más y hay una parte muy novedosa que estoy feliz como les digo ni mi equipo de investigación con quienes yo investigo saben esto porque no han recibido es la edición del paper que acabamos de publicar que es gracias también a la colaboración con SOSIMEP de hecho en el paper se explico la afiliación y la cercanía que tengo con ustedes con la asociación así que es el primer paper que sale por peruanos en la revista JCOM que es Journal of Science Communication que les comento es una de las revistas más importantes en comunicación científica y esto es una herramienta que permite medir la educación científica en los estudiantes de medicina así que ahí tienen algo bonito si quieren hacer su investigación también puedo mandar toda la información que sea igual está en el paper el cuestionario si alguien se anima a ahondar esto así que acaba de llegarme la prueba de lectura que le llaman así que el próximo mes ya está publicado pero bueno ya el cherry pues quería compartirles es un poco la de mis redes que es lo que hago pues este quiero hablarles de esta estructura de lo que vamos a hablar hoy día ¿no? ¿qué es la divulgación científica? ¿qué es? ¿qué no es? ¿y quiénes son sus agentes? que es muy importante gracias a Miguel gracias Diana segundo ¿cómo se divulga la ciencia? los modelos de comunicación y el uso del humor ¿ok? entonces ¿sobre qué es la divulgación científica? quiero hablarles de muchas veces escucho difusión y divulgación como si fuesen sinónimos y está bien está bien entiendo que en algunos conceptos sí se trata como algo como si fuese lo mismo en la corriente que yo me en la que yo me inclino es en la que las diferencia totalmente ¿por qué? porque la difusión es cuando lo que tienen los congresos por ejemplo ¿no? los congresos médicos los congresos científicos de distintos temas en donde la comunicación es directa por así decirlo ¿por qué? porque la difusión directa la comunicación directa no requiere un tratamiento especial en el camino y eso quiere decir que un médico está hablando a otro médico un gastroenterólogo explica una nueva medicina que permite controlar o digamos el helicobacter pylori entonces le habla de médico de gastroenterólogo a médico o sea no necesita traducir digamos el mensaje en cambio la divulgación científica es cuando te diriges a un público no especializado entonces si requiere un tratamiento especial y unas consideraciones adicionales que vamos a explicar ahora por ejemplo ¿qué es la divulgación científica? lo que le decía perdón la difusión científica el emisor le habla a un receptor que es especializado entonces solamente tiene una función informativa o sea transmites información y porque eso suena un poco abstracto un poco teórico ahora van a entender por qué es importante verlo así porque en la divulgación científica el emisor va a un receptor especializado que no tiene necesariamente el conocimiento que tiene el emisor o sea por ejemplo el divulgador el médico el ingeniero el comunicador el periodista entonces el receptor tiene este problema de que no entiende puede malentender algo y no maneja la jerga o el lenguaje técnico y es bien importante tener esto en cuenta ¿por qué? porque cuando entiendes que el receptor carece de esa formación ya no solamente tiene una función informativa no solamente voy a enseñarle a esta persona a transmitir la información sobre información sobre algo sobre un dato sino que además existe la función formativa y eso en temas de salud es muy importante y voy a ahondar eso más adelante pero esa parte formativa es lo que a mí me gusta llamarlo como cultura científica como valores científicos como qué pensamiento crítico escepticismo lo que llamamos motivated thinking que es la toma de decisiones cómo tomamos decisiones son formas muy muy sutiles de formación que hacen una diferencia brutal al final muy 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 importante eso entonces existen varios agentes y esto nos va a permitir que entendamos los roles y además de los roles los escenarios que vamos a encontrar en el camino ok primero está el divulgador científico el puro y duro el que tiene conocimiento de ciencia o que busca o sabe cómo filtrar la información científica y la lleva a puede ser un canal en youtube puede ser en instagram puede ser reels puede ser tiktok una prensa escrita puede ser columnas en un blog puede ser la televisión muchas formas ok ese es el divulgador científico luego está el periodista científico entonces el periodista científico que es el que recoge la información de ciencia y él está especializado en llevarla a los mismos medios que les dije a televisión prensa escrita redes sociales a cualquier medio entonces el periodista científico es un periodista que además tiene una formación que ya que ya le permite saber y conocer cómo filtrar los temas de ciencia ciencia salud tecnología innovación luego está el jefe de prensa científico y esa es una posición que me parece súper interesante porque el jefe de prensa científico es el intermediario entre el científico y el periodista que generalmente son raros los periodistas que son periodistas científicos que tienen esa formación que no quiere decir que estudiaron algo de ciencia quiere decir que se han preparado y tienen este este expertise de poder manipular la información científica y poder llevarla en un lenguaje sencillo digamos en un lenguaje adecuado entonces el jefe de prensa científico es su formación es de intermediario y es algo muy interesante porque el jefe de prensa científico no solamente ve eso sino que en las universidades toda universidad al ser un centro de investigación debería tener un jefe de prensa científico alguien que vea temas de comunicación científica ¿por qué? porque tiene que ver los temas de colaboración ahora que hemos visto la granja de investigaciones el jefe de prensa científico tendría que ser el mejor termómetro para poder medir qué es lo que está pasando en las investigaciones de una universidad el que puede llevar las investigaciones a poder hacer alianzas con otros lugares hacer relaciones hacer citas actualizar las fuentes de wikipedia por ejemplo ¿qué pasa si alguien está descubriendo un típico no sé yo siempre pongo el ejemplo del instituto de la papa de la agraria que hace descubrimientos científicos hace muy buenos estudios pero no se llevan necesariamente a la prensa no tiene un impacto necesariamente entonces ¿quién actualiza las fuentes de wikipedia? ¿quién está llevándolo a otros centros de investigación para hacer investigaciones cruzadas o por ejemplo lo que se llama diplomacia científica las labores del jefe de prensa científico y nuevamente con esto que ha salido que obviamente pues acá en la SOSIMEP hay una formación de investigar pero ya vemos que a veces en algunos lugares como lo vimos en la granja hay gente que está actuando mal antiéticamente entonces es importante que tengamos estos filtros y como lo vengo diciendo hace ya bastante tiempo el jefe de prensa científico es un agente indispensable para toda una universidad para toda una universidad pero lamentablemente no lo tenemos las universidades no entienden la importancia de esto entonces ¿qué es? ¿qué es la divulgación científica? entonces para poder entender esto tenemos que entender estos tres elementos que son los que tienen que estar a mi parecer en la divulgación científica el primero es la literacidad científica ¿ok? ah bueno ¿qué es la divulgación científica? la divulgación científica permite primero aumentar la literacidad científica de la sociedad ¿por qué lo digo de esta forma? porque todos queremos que la gente tenga un mejor conocimiento de ciencia porque afecta sí afecta afecta y a veces bastante y sobre todo en ustedes que están formando como médicos imagínense acá estamos entrando en el invierno y ya hubo como la primera outbreak el primer brote de una influenza entonces todos de mi clase varios han caído yo caí me veían con mascarilla para no contagiar al resto pero igual ya varios cayeron ¿y qué sucede? ¿qué pasa con la gripe? con la influenza que es un proceso viral acá todos lo sabemos que tienes que pasar por un proceso o sea si bien hay vacunas que nos pueden ayudar pues no hay un medicamento que necesariamente te cure porque tienes que pasar por el proceso entonces ¿qué sucede? cuando una persona con gripe por ejemplo va donde un médico y es algo muy común el médico pues le va a decir ¿qué? pues no existe un antiviral o retroviral para antiretroviral para antiviral para combatir la gripe ¿por qué? porque es un proceso no hay una necesidad tan fuerte porque es complicado es un virus toda la explicación si la persona no entiende en realidad mucha gente que va por una gripe se va medio triste porque fue por las puras digamos el sentimiento es bueno pero al final no pasó nada no me dieron nada pero ¿qué pasa si esta persona en la salida es captada por un homeopata? ah bien el homeopata sabemos que la homeopatía pues es básicamente tomar agua o una pastilla de algo que es inerte inocuo perdón entonces va a esta persona y le dice mira a ver el médico le dice ¿sabes qué? o sea no el homeopata el médico tiene una gripe tome esto y en 7 días 5 días está mejor ¿no? ok el homeopata le dice lo mismo pero tómate esto y te vendo esto te vendo este producto homeopático no vamos a decir medicina homeopática porque no es medicina pero te doy este producto tómalo por 5 días y vas a estar bien el impacto en la persona cuando toma homeopatía que toma 5 días y efectivamente los 5 días se siente mejor es una mayor satisfacción que cuando el médico le dice que en 5 días se va a recuperar sin hacer nada simplemente guardando cama tomando sopita de pollo entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta porque ese es un ejemplo medio evidente pero que en la práctica hay muchas otras opciones muchos otros escenarios que son similares como por ejemplo cuando con el tema del COVID el tema del COVID la pandemia nos ha enseñado muchísimo de la importancia que es que el paciente entienda de ciencia y entienda de cómo funciona la ciencia con el tema de las vacunas con el tema de los procesos virales con los efectos secundarios y muchas cosas más entonces la divulgación científica es muy importante para que la sociedad aumente su literación científica aumente su entendimiento en ciencia pero además fomentar virtudes como les decía que es también lo que nos permite entender estadísticas entender por qué la pandemia era peligrosa a pesar de que no mataba la mayoría sino sobre algunos que los efectos colaterales efectos secundarios que cómo funcionan las vacunas todo eso y además posicionarlos como líderes de opinión y esto está relacionado con la heurística ¿por qué? porque los líderes de opinión son los que al final están marcando la pauta de la divulgación científica y la ciencia en la sociedad y voy a ahondar de eso y acá pueden ver un poquito de cómo siempre van a ver las fuentes desde ahí yo soy bien nerd bien este ñoño en eso así que por favor copia el pantallazo todo lo que quieran ¿ok? ¿por qué es importante saber de ciencia? porque también nos podemos hacer esa pregunta ¿por qué la gente tiene que entender ciencia? ya lo vimos porque se pueden inspirar para estudiar una carrera STEM para estudiar medicina lo que ya les expliqué de las vacunas del efecto en temas de salud porque es interesante pues repercute en mejores decisiones mejores decisiones de compra mejores decisiones de bueno no comprar homeopatía hasta políticas porque finalmente es como un músculo que vas desarrollando ¿no? entonces la cultura científica la función formativa ¿pero por qué es importante? en el fondo pues porque pensar como científico tiene beneficios en la sociedad tiene beneficio tener una sociedad con pensamiento crítico fundamental hace la diferencia entonces esas mejores tomas de decisiones pues tiene un impacto es positivo tener ciudadanos con ese entendimiento porque dificulta que se difundan las pseudociencias para que la gente no esté ahí tomando lejía para para no sé qué o ni entiendo para qué lo toman y además limita la desinformación ¿no? ok ahora para hacer una la tercera el tercer punto es poder desarrollar una estrategia de comunicación y lo voy a hablar al final si es que hay interesados ¿ok? que es saber crear un plan de contenido y aprender aprender a hacer este plan de contenido entonces necesitas desarrollar habilidades de comunicación aprender ciencia de la comunicación científica y hay paper lo que es the science of science communication es una es un un mundo amplísimo con muchas investigaciones en donde puedes aprender cómo se hace divulgación además crear un plan de contenido con metas controlar resultados y todo eso entonces la segunda parte cómo se divulga la ciencia en la práctica y voy a hablarles de errores y oportunidades que hay en esto ¿no? a ver la parte formativa e informativa es yo lo veo como un caballo de Troya que el caballo de Troya a ver por favor en el chat ¿quiénes están dentro del caballo de Troya? a ver a lo más rápidos ¿quiénes están dentro del caballo de Troya? está así nomás y y se ve bonito ¿quiénes están dentro del caballo de Troya? espartanos dicen por ahí a ver a ver a ver no recuerdo los enemigos infiltrados bueno sí vale vale y sí son no son espartanos pero vamos son parecidos son de uno de estos pueblos similares este dentro no hay ahí ahí yo debo decir que creo que es la primera vez que que no caen y no dicen troyanos ¿no? porque los troyanos no son los que están dentro el Troya es en donde se mete el caballo por eso está mal dicho cuando estos virus que son unos troyanos no son troyanos realmente son aqueos los aqueos son estos comandos que están ahí esperando dentro del caballo de Troya entonces básicamente yo veo así la divulgación científica la parte externa es la parte informativa la parte que hasta enamora hablar de la de la célula hablar de los dinosaurios hablar de 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 un no sé de los bacteriófagos hablar de un agujero negro la parte interna es la formativa es donde voy no necesariamente es tan agradable o es tan fácil de entender o de explicar pero es la parte más importante y es la parte que va a terminar de ganar esta guerra contra la desinformación entonces lo segundo es para poder atacar y llegar a tener una una estrategia efectiva es también saber quién es tu público entonces primero para poder hablar de ciencia de medicina de innovación hay que usar un lenguaje acorde a este público entonces requiere cierta traducción ciertos no usar ciertos términos con esos términos técnicos a perder complejos a veces si requiere a veces dejarlos de lado entonces vas a perder rigurosidad si vas a perder rigurosidad asúmelo y prepárate y esto lo aprendí con Neil deGrasse Tyson el astrofísico en una clase una masterclass que nos dio y es que el arte del divulgador científico está en tener la capacidad de reducir esa esa pérdida de rigurosidad que nunca va a ser cero pero reducirla no reducir y poder controlar y que sea lo menor posible pero eso es cómo se consigue con la práctica y al final esa pérdida de rigurosidad es lo que hace aún así hace la diferencia aún así hace que sea mejor enseñar con una pérdida de rigurosidad a no hacerlo a no compartir la información en el público entonces tercero desarrollar habilidades para crear un buen contenido por eso habilidades comunicativas y además entender el medio que utilizas puede ser texto videos conferencias dependiendo tu medio son las las herramientas las estrategias que vas a usar entonces y ojo y ojo escucha escucha y escucha porque al final es muy importante poder desarrollar un diálogo como voy a explicar más adelante para hacer más efectiva la estrategia de comunicación que escojas y Will me hace una muy buena pregunta muchas gracias que es ¿cómo así rigurosidad? la rigurosidad es que me refiero a que si tú explicas un tema y tú dices que a ver voy a hacer un ejemplo que no deberíamos cometer ¿ok? pero si decimos que una un bacteriófago a el virus fago fago t4 que que destruye las que 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 está constantemente destruyendo bacterias porque básicamente es un mecanismo de 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 replicación ¿ok? si digo que el virus no es virus o digo que es un retrovirus cuando no es un retrovirus eh o no sé o explico que es un eh ya ahí está decir que un virus es vida es un error se parece pero no es vida para los conceptos que se manejan en la biología el virus no es vida entonces no podemos decir que el virus muere con un retroviral o con lo que sea porque pues no está muriendo porque de nuevo no es vida pero es mejor decir que un virus muere a decir a a a a entrar en la complejidad de cómo es que el virus este pasa por un por un proceso de desactivación se vuelve inerte y pierde su capacidad de reproducción de replicación perdón entonces de nuevo claro que entiendo que el virus es importante que sepamos que el virus no es vida pero si cometemos ese error perdemos rigurosidad sí porque perdemos rigurosidad no es exactamente no es rigurosamente lo que estamos hablando lo que leamos lo que deberíamos estar diciendo sobre el virus pero este pero es mejor explicar sobre que la gente sepa o que conozca sobre los virus incluso si damos un ejemplo una palabra que no es la más acertada a eso me refiero con perder rigurosidad ok porque si vamos a estar sin no perder rigurosidad si vamos a hacer algo completamente riguroso va a terminar siendo que va a terminar siendo el mismo el mismo estudio el mismo paper entonces si algo así como disfrutar o sea cuando gracias Diana cuando disfrazamos los términos si a veces se pierde se pierde la rigurosidad ese es el punto perfectamente así que bueno por ahí va entonces ¿quién es tu público? pues por ejemplo yo uso humor porque yo hablo con este con un público muy abierto muy de todo de todo perfil entonces yo uso memes entonces puedes usar escribir a los pacientes les tienes que buscar una forma de que puedan comunicarse digamos efectivamente que es generalmente hablar hablar y explicar con ejemplos si a ti te gusta usar ejemplos si te gusta usar una pizarra si te gusta usar un papel no sé depende de ti existen las herramientas son muy muy amplias entonces tienes que saber cuál es la que mejor se adapta para poder transmitir correctamente a tu público ok y de nuevo los médicos que tienen esta ventaja de que tienen un público cautivo casi a la mano todo el tiempo que son los pacientes y es importante verlos también como un público de comunicación científica cómo enseñar pensamiento crítico y esta parte es bien interesante hay un paper que les recomiendo leer el de Tim Van Helder y pasa que enseñar pensamiento crítico no es tan fácil pero requiere que todos los agentes de la comunidad académica y de la comunidad STEM nos alineemos para cada uno poner nuestro granito de arena entonces adquirir según este estudio primero asumir que adquirir pensamiento crítico es difícil segundo usar el pensamiento crítico fortalece tu habilidad con el pensamiento crítico o sea la práctica fortalece esta habilidad tercero para poder transferir habilidades de pensamiento crítico requiere práctica o sea poder no solamente aprender sino el que enseña también tiene que practicar yo por ejemplo aquí estoy tratando cuando hago mi función divulgativa trato busco de transmitir transferir al público estas habilidades también tengo que practicar esa práctica ayuda a que desarrolle mis habilidades y luego consiga hacerlo de manera más efectiva cuatro también se requiere conocimiento teórico por eso es importante leer papers bueno sin ir muy lejos el journal donde estoy publicando que gracias a las OCIMEP a las alianzas y a esta ayuda a esta colaboración ya de años pues mi equipo y yo somos los primeros peruanos que estamos publicando en este journal y está bien entonces eso es conocimiento teórico que estamos llevando a la academia llevando para que para que otras personas también lo adquieran entonces requerimos leer entonces ya me salió el cherry lo siento me salió la emoción es la emoción no falta modestia por favor y aparte es agradecimiento a las OCIMEP ok quinto mapear los argumentos promueve estabilidad o sea entender comenzar a entrar en este mapeo este desarrollar analizar los argumentos que se utilizan en el pensamiento crítico que está muy relacionado a también entender la parte teórica del desarrollo del pensamiento crítico y además los estudiantes y este es un descubrimiento muy interesante antes de este paper tienden a mantener sus creencias que son creencias no son digamos no son hechos científicos por ejemplo los estudiantes que creen en el horóscopo cuando entran antes de que que ya creían en el horóscopo antes de estudiar medicina cuando salen de estudiar por ejemplo o cualquier carrera estén en biología física ingeniería siguen creyendo en el horóscopo muchos de ellos entonces es un aporte de este paper ok no lean el horóscopo crean en la ciencia imagínense en vez de a ver yo que estaba acá usando Bumble Tinder aquí en Dinamarca en vez de preguntar por el signo zodiacal digan algo bonito como te fagocitaría a besos o como no sé cositas así tu mirada es tan letal como un linfocito NK es la que uso en la cita y tercero y ahí explico que es el linfocito NK el natural killer pero bueno el tercero es el modelo los modelos de comunicación entonces es importante ¿por qué? porque hay que saber qué hacer qué no y cómo aplicarlo en una propuesta este divulgativa ¿no? sí, sí apunten este buen filtro sí voy a este voy a voy a empezar a sacar mis reels pero los tengo en memes mis frases románticas pero voy a empezar a sacar unos reels así con voz así bien bien seductor así a enseñar a conquistar con lenguaje romántico con lenguaje científico pero bueno los modelos de comunicación este yo les pregunto a ver si están de acuerdo con estas afirmaciones y respondan con total libertad sí y no por favor atentos en el chat atentos en el chat las personas necesitan aprender más ciencia ya que el problema es que no tienen información científica suficiente la segunda y pueden poner sí, sí, no o sí a una o sí a todas o no a todas por favor todos deberían tener pensamiento crítico y tercero hay personas que son anticientíficas a ver si alguno una, dos, tres ninguna a ver pongan con cuáles de estas afirmaciones están de acuerdo a ver sí a todas bien con las tres válido con todas las tres no, sí, sí ok muy bien no, sí, sí yo veo la primera como hay un estereotipo en las películas estadounidenses de este por ejemplo dos hombres se besan y aparece una señora toda religiosa y dice you need Jesus ustedes necesitan de Jesús y respeto a las religiones pero vemos ese es el estereotipo de las películas entonces yo veo la primera como eso como el científico que le dice a la gente tú necesitas ciencia y está bien yo sé que es importante la ciencia pero también es importante saber que no todos necesariamente van a a tener solamente ciencia como información y ahora les voy a explicar cuál es la sutil diferencia en esto y es que el problema no digo que sea falso pero el problema de la primera afirmación es que la reacción inmediata es que queremos empujar información y ahí es el error y es la falta la falta de un modelo hay científicos que perdón hay científicos que consideran que comienzan a aprender una cámara y comienzan a enseñar y hablar y hablar y hablar de un tema científico en lenguaje sencillo ya es divulgación científica es sí pero hay cosas más avanzadas es como diagnosticar mientras más herramientas tengas no es lo mismo diagnosticar con ok vamos entiendo que depende de qué dolencia pero con un ecograma a que con una máquina de resonancia electromagnética ok esa es un poco la diferencia entre los modelos no es lo mismo algo que te da una información o un modelo digamos una tecnología por llamarlo así limitada a algo que ya es mucho más desarrollado y ahora vamos a hablar de eso todos deberían tener pensamiento crítico sería ideal no creo que todos tengamos pero sería lo ideal por supuesto hay personas que son anticientíficas sí totalmente de acuerdo pero hay una una sutil diferencia y es que deberíamos también entender que no toda persona que no que no se siente que no está tan dentro de la onda científica es anticientífica porque hay todo un degradé un espectro de personas que están en el medio que no necesariamente están en el lado oscuro que no son promotores del dióxido de cloro que no son antivacunas pero tienen dudas y es bueno entenderlo para saber que es cuestión de acercarlos no de atacar son anticientíficos aparte anticientíficos es durísimo la palabra pero bueno y eso ayuda más bien a los otros ayuda a los que sí son anticientíficos y están al otro lado al otro lado todavía a ellos los ayuda porque polariza y vamos yo sufro con el país pero saben que necesitamos evitar eso es mundial ¿ok? dejar de polarizarnos dejar de polarizarnos y entender que hay una diversidad que por supuesto hay gente que sí es enemiga de la ciencia pero en el medio mucha gente que no esta es mi siguiente investigación va a tomarme un par de años más por lo menos yo no saco 50 papers en un año como algunos pero esto sí me va a tomar un tiempo que es básicamente desarrollar un espectro de afinidad científica así que les comento un poco en lo que estoy desarrollándome igual si alguien quiere ver temas de comunicación científica en investigación pues muy 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 contento de que me manden un mensaje y podamos pueda guiarlos en lo que yo modestamente pueda pero bueno los modelos de comunicación este paper que está bajo el de Bauer, Allum y Miller que yo los veo a ellos tres los veo como como el meme de Harry Potter cuando McGonagall dice ¿por qué siempre que hay problemas están ustedes los tres y aparece Harry, Ron y Hermione? bueno para mí es Bauer, Allum y Miller tienen muy buenas investigaciones y es que habla de los periodos de la comunicación científica y es que por ejemplo el periodo que llaman la literacidad científica que desde el 60 hasta el 60 hasta los años 60 y es como se veía la falta de de un déficit público en conocimiento científico y básicamente se cubría con información luego en el 85 se desarrolla lo que es el public understanding del entendimiento público de la comunicación científica y es saludos como están y es que desarrolla un modelo que ya no es el modelo de déficit que se usaba anteriormente sino que es un modelo que se llama el modelo de diálogo ¿ok? este modelo de diálogo ok gracias hijos iba a mutear este modelo de diálogo es un modelo que permite entender hablar escuchar hablar escuchar pero hace que el público entienda muchísimo mejor de comunicación científica es mucho más efectivo esto ya es un ya no es la ecografía es un poquito más ¿ok? y el tercer modelo que es el modelo de contexto contextual que ayuda a sumergir la ciencia en el contexto en que la gente está este se encuentra ¿no? por ejemplo bueno esto comenzó en los 90 cuando nace el concepto de ciencia y sociedad y habla de esta participación hacer que las personas participen y sean parte de la ciencia y es así como se hacen incluso nacen los proyectos que se llaman de ciencia ciudadana y son los más efectivos y hay inclusive casos en el Perú que se han utilizado ahí pueden leer más en este paper y es sí y como les decía los científicos tienen a creer que el problema es la falta de conocimiento científico por lo que suelen aplicar el modelo de déficit y no a veces no entendemos que es más efectivo dialogar y en el fondo y es mucho más efectivo dialogar ahí está la resonancia electromagnética y estos dos papers son muy buenos y de rechupete para entender el tema ok y entender estos sesgos que es Beasley que también es un tipazo y Sturgis y Alun también está en esta investigación este Alun el mismo de los tres de Harry Potter ahí está Alun otra vez revaluando el modelo de déficit y ok entonces ¿qué modelos existen? esos son los tres que voy a explicar aquí primero nuestra realidad ¿cuál es? en Latinoamérica en general tenemos una realidad complicada donde los gobiernos han visto a la población indígena como obstáculos por básicamente buscar recursos no es vamos no estoy re-victimizando no estoy diciendo que no hay problemas sociales mucho más que son más difíciles de interpretar pero lo que es un hecho histórico es que a la gente se le ha explotado se le ha quitado los recursos y siguen en la miseria siguen la única diferencia es que ya no tienen los recursos entonces eso no sucede en Perú sucede en todos lados y ahí hay un paper que pueden leer para entenderlo entonces al no ver desarrollada su calidad de vida entonces la gente desconfía es normal digo no está bien pero es común en todo caso no es normal es común es lo lógico entonces tenemos que entender que ese es un prejuicio que lo van a enfrentar muchos cuando por ejemplo hagan su este cuando estén digamos en Cecigra bueno cuando estén haciendo este su este sus residencias ok van cuando vean cuando estén en contacto con distintas realidades a las que vienen y no digo que Lima esto no donde estén se van a otro lado y esa realidad distinta a la que están va a ser sorprendente para ustedes y les va a permitir entender cómo esta interculturalidad no siempre ha sido positiva y trae obstáculos para el entendimiento de la ciencia y por qué no si de la medicina y la desconfianza hacia los médicos no es un misterio que por ejemplo algunos de los de los médicos que se van a trabajar en algunas postas terminan adaptándose y tienen que entender que por ejemplo en algunas zonas el nacimiento el nacimiento no es en una posición tradicional sino que es en cunclillas y existen otras consideraciones y si no lo haces o si no aprendes eso ¿qué pasa? que la gente deja ir a la posta y hay mucho más riesgos tienes que adaptarte entonces esto es es un proceso es un proceso pero pero que entenderlo es valiosísimo ok y por ejemplo además a mí me encanta el coeficiente no me gusta sino que digamos es útil entender el coeficiente estándar guine porque las sociedades menos igualitarias confían menos y este paper lo explica entonces las personas los países como el Perú en donde hay más desigualdad hay más desconfianza también entonces ya si queremos ir hasta más lejos podemos entrar a lo que se llama la violencia lenta entonces de nuevo pasa rápido simplemente es para entender que hay ciertas problemáticas estamos en una realidad lo que les decía una expedición que se llevó a cabo cerca de Huascarán que al final cómo se pudo corregir y se pudo básicamente ayudar a este proyecto científico no con volantes no con trabajo en radio no con trabajo en redes sociales sino viralizando USBs USBs con guainos y trabajo de campo para que la gente entienda la importancia de la expedición la importancia del agua y básicamente eran guainos eran guainos hermosos en donde la gente comenzaba a compartir entre ellos y la estrategia fue muy efectiva y se ha usado durante la pandemia para el lavado de manos para otras situaciones yo estoy siempre en contacto con las personas del proyecto en esas zonas así que es un proyecto hermoso y es un proyecto contextual es un modelo contextual entonces la realidad también es esta la gente que hace pseudoterapias campañas de desinformación no es cierto los médicos por la verdad que le denuncian que el COVID es una falsa pandemia para matarnos exterminarnos y no sé y la vacuna te pone un chip que te controla te convierte en somnia hay gente que cree eso es nuestra realidad entonces es frustrante y frustrante por supuesto pero tenemos que aprender de esta realidad para poder yo diría que con mucha paciencia y mucha compasión compasión no quiere decir que veamos a menos a la gente sino que compasión en el sentido de entender y admirar esta diversidad que tenemos como seres humanos y bueno dar un mensaje más sencillo de usar las palabras correctas usar la empatía la compasión no nos debe llevar a ser soberbios sino nos debe llevar a ser empáticos al menos en el consultorio pues es importante es importante así que esto es uno de ellos y pues mis redes si son antipatiquísimas porque como siempre estoy buscando las últimas las últimas este pseudociencias ya me hace retroalimentación entonces me hacen medicina cubana que el esto que el líquido de ca que o sea no sé este que haz yoga desnudo y con el con el esfínter hacia el cielo porque así te recargas de energía no sé esas cosas se hablan en redes sociales pero bueno a menos que alguien acá me diga que eso sirve no creo pero si alguien este toma sol con el esfínter hacia el cielo este bien ¿no? pero este ni el celular se recarga así por si acaso este líder de opinión y es importante desarrollarnos como líderes de opinión porque la ivermectina la ivermentira sí este que es muy buena pero para para no para el COVID no no es este para para parásitos el pobre caballito se queda sin su antiparasitario pero bueno este los líderes de opinión es importante que los yo sé cloro sí que que vamos que que seamos responsables con nuestras opiniones y acá no de jalón de orejas para nada es invitarlos a que tengamos ese escepticismo científico muy presente que si alguien dice pues algo que no es entendamos que los médicos las personas de la comunidad científica tenemos responsabilidad porque ya de por sí la gente nos ve como como de cierta forma validadores evaluadores de ideas para saber si son científicas o no yo recuerdo clarísimo que en un chat de aficionados a los autos que me encantan los autos clásicos le preguntaron y yo habló tengan cuidado el dióxido de cloro no tiene o tomar no fue tomar ivermectina que en plena pandemia ¿no? acá hay un doctor doctor Armando este doctor Armando ¿qué crees tú? y el doctor sí no creo que haya ningún problema con problema con estar tomando ivermectina no veo yo como que por dentro ¿no? pero doctor la ivermectina dura 16 horas ¿cómo puede funcionar tomándolo una vez al mes si ni siquiera tiene 3 días en el cuerpo ¿no? bueno pero es que tampoco tampoco está de más no si está de más por supuesto farmacológicamente no debemos tomar más de la cuenta ¿no? lo entendió pero ya ya le dio vergüenza corregirlo y este que me parece fatal porque hay que saber reconocer los errores al menos a mí me encanta he aprendido a disfrutar mis errores entonces este somos agentes de opinión eso quiero decir somos agentes de opinión entonces tenemos que ser responsables con esto entonces yo hablo acá del uso del humor pero es básicamente saber hacer historias saber transmitir la información y yo lo voy a explicar desde el uso del humor para que lo veamos desde cualquier otro ángulo ¿ok? pero bueno lo primero para alguien que quiere empezar yo siempre les digo busquen proyectos similares busquen proyectos similares no quiere decir para copiarlo sino para inspirarse entonces adapta adapta lo que tú quieres a mí en temas biológicos médicos me encanta a mitocondria Juan Carlos Samamé que es aprendiendo sobre el cáncer que es un tipazo además que es Satia Ríos que muchos seguro la conocen Percy Maita conocidísimo admiradísimo y mucho más en esta coyuntura de 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 la fábrica de la granja ¿no? la granja de de papers de investigaciones entonces este ¿y qué puedes hacer? entonces cuando ves los los proyectos que te gustan lo que puedes hacer es básicamente adaptarlos a ti es adapta a qué es lo que te gustaría hacer tú pero no solamente en qué es lo que quieres decir sino en qué forma darle ¿no? entonces de nuevo ustedes pues tienen ahí en el aula en el consultorio pues un un ambiente natural para hacer divulgación científica por eso la importancia de que de que se formen y que adquieran ciertas habilidades no les digo todas las habilidades pero sí ciertas habilidades porque les va a ser útil va a ser la diferencia y miren así honestamente en el que desarrolla habilidades de comunicación cualquier profesional termina siendo más exitoso ¿por qué? porque transmite mejor su trabajo porque se vende mejor porque comienza a conseguir financiamiento porque comunica mejor sus ideas entonces en este ambiente en donde sé que hay interesados en investigar en desarrollarse como médicos en desarrollarse como académicos en en desarrollarse como buenos profesionales les va a servir desarrollarse como con habilidades de comunicación entonces así inclusive si no hacen totalmente divulgación científica y solamente es en que ya es bastante solamente en el consultorio les va a servir esas habilidades son muy importantes entonces decidir ¿qué puedes hacer? puede ser un podcast pueden ser columnas charlas infografías transmisiones instagram tiktok este no sé los que gusten hay 10 mil yo daba clases charlas en un parque y era maravillosa experiencia poder desarrollar conseguir una no sé un espacio en un y eso me encantaría que alguien lo haga y me avisen para hacerles cherry hacerles publicidad de mis redes pero este imagínense que se agrupan este no sé 3 4 5 estudiantes de aquí y hacen charlas en una en un municipio todos los 15 de cada mes y desarrollan una charla de algún tema médico de algún tema de prevención porque sabemos que prevención no es lo mismo detección temprana ¿no? porque siempre vemos campañas de prevención pero son encontrarte el bultito a tiempo no es prevenir que te salga el bultito entonces es distinto de hacer charlas de prevención de gastritis de prevención de diabetes prevención de de muchas cosas ¿no? entonces y también de detección de cómo ¿no es cierto? detectar a tiempo todo eso pueden desarrollarlo y eso es un interesantísimo proyecto de divulgación científica de comunicación médica para desarrollar ¿qué escogí yo? y por eso se los explico de esta forma existe la estrategia la táctica la estrategia es el concepto ¿dónde me muevo? la estrategia yo estudio memes columnas creativas lo que llaman redacción creativa la táctica ¿cuál es la la ejecución inmediata? es usar humor usar storytelling es lo que lo que tengo ahí y es este y lo uso y lo uso en mis columnas lo uso en los memes entonces ¿y el mensaje ¿cuál es el mensaje? yo siempre mezclo contenido científico que es la parte informativa y pensamiento crítico y cultura científica que es la parte formativa ¿qué debes escoger tú? depende de ti depende de ti totalmente es 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 muy personal porque pues también de ahí sale qué herramientas necesitas desarrollar qué habilidades entonces yo te voy a hablar un poco del storytelling porque de nuevo el storytelling creo que es una habilidad que todos deberíamos desarrollar para ser mejores profesionales funciona funciona de maravilla es una de las cosas que más hemos hecho en nuestra historia contar historias desde los primeros cavernícolas ¿no? desde las desde el desde el desde el Neandertalis están este pintando ¿no? sus este o el cromañón ahí pintando ¿no? este sus estados de Facebook pero en las paredes de las cavernas ¿no? entonces este es importante es importante y funciona entonces y es storytelling entonces el arte de contar historias ¿todos podemos contar historias? sí todos somos buenos pero hay que empezar y hay que adaptarlos y hay que desarrollarnos mejor como mejorar como storytellers como tellers ¿no? como storytellers primero hay que escribirlas y ahora digo ¿por qué usar el humor? depende de ti pero yo uso el humor porque para mí derriba la barrera que hay de que la ciencia es difícil de que la ciencia es este muy seria no sé de y algo que si les digo agregar humor no quita profesionalismo la seriedad no es profesionalismo son palabras distintas uno puede ser muy profesional yo me considero bastante profesional pero no me considero una persona seria yo pues meto chiste hago bromas este hago comparaciones tiro cosas y no sé cómo recogerlas y este y listo ¿y cuáles son los límites? depende del público claro no vas a contar chistes en una conferencia tienes que siempre saber cuál es la la forma el lugar en donde estás ¿no? y depende de los puentes que hayas construido entonces puedes en una conferencia en donde ya rompiste el hielo donde ya hablaste donde fuiste subiendo un poquito la temperatura del humor puedes luego mandar un chiste que no contarías habitualmente en esa sala por supuesto que sí pero pues requiere conocimiento requiere práctica y puentes que hayas construido y una conferencia donde metes muchas bromas donde lo haces entretenido y donde puedes reírte hasta de ti mismo con la audiencia es mucho más atractiva es mucho más enganchante el engagement el atrapar a la audiencia ¿no? entonces ¿cuáles son los límites del humor? y es importante para mí es importante porque yo lo sé yo cometí errores para poder entenderlos primero es la empatía ¿ok? usar sentido común y no atacar a la audiencia no puedes reír hacer chistes de tu audiencia directamente puedes reírte de un ejemplo de una idea pero de la audiencia no te puedes reír y no te puedes burlar de los seguidores de algo los seguidores la gente que toma homeopatía me burlo de la homeópata me burlo de que la hace me burlo quizás del acto de tomar homeopatía digo ¿qué es la homeopatía? como diría mi tía Celia azúcar y ya está no sé entonces esos son los límites sentido común muñeca entonces eso y bueno y la story tiene tres elementos ¿no? tiene el personaje o los personajes el lugar dónde y cuándo y qué ocurre por ejemplo como decía mitocondras dinosaurios agujeros negros dónde y cuándo podemos hablar de responsabilidad de amor ¿no? de humor de sarcasmo en un contexto y qué ocurre ¿no? es importantísimo qué le quiero dejar al lector la parte formativa y informativa qué acto qué hecho y en base a eso desarrollas la acción entonces cómo yo uso mi storytelling personal mi firma personal yo tengo esos cuatro pasos el se le engancha el engagement que es para captar la atención de la audiencia desarrollo el tema genera un puente de empatía llamada a la acción anda a donar sangre y remato con un chiste y es la recompensa y el acuerdo tácito que tengo con mi lector de que al final te voy a hacer reír va a valer la pena pero para tienes que entenderlo y puede ser una palabra puede contar una historia Edison y Tesla me encanta ese meme es como una foto te explica la historia de esa historia muy conflictiva entre históricamente entre Edison y Tesla de cómo el gran visionario era Tesla y Edison robaba no robaba pero digamos porque también hay una 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 misconceptions es un error histórico de asumir de que era así tampoco era tan así pero sí Edison era un capitalista ¿no? y el COVID ¿no? no hacen nada ¿no? y este bueno también son historias que puedes contar con memes también más ejemplos de memes ¿no? y es atrae los cocos no son fruta los cocos son mamíferos porque tienen tienen pelo y producen leche obvio más este son historias son memes que cuentan historias y acompañados de una columna que por ejemplo a mí me encanta esta me encanta esta columna porque de verdad la gente lo disfrutó muchísimo ¿no? el médico diciendo esto es muy difícil de decir usted tiene pseudo-pseudo de hipoparatiroidismo ¿es muy grave doctor? no, grave no pero es difícil de decir y así desarrollas esas risas con tu audiencia y en la columna expliqué porque para entender que es el pseudo-pseudo de hipoparatiroidismo tengo que entender que explicar que es la paratiroidea para entender que es el hipoparatiroidismo para entender que es el pseudo-hipoparatiroidismo para finalmente entender el desorden que se llama pseudo-pseudo de hipoparatiroidismo y al final reírme y decir no te sirve de nada pero a que no ha sido divertido llegar hasta acá ¿no? y la gente lo leía hasta el final y se reía muchísimo ¿no? entonces es la parte divertida de parte de y cómo puedes reírte hasta en ese caso sigue uno mismo ¿no? porque porque si es hacer entender todo esto y sin necesariamente que tenga una utilidad y burlarnos de eso pues también tiene cierto sarcasmo y diversión ¿no? entonces esto también está a mí me gusta bastante que es el que son las plaquetas y la hemostasia ¿no? entonces estás en tu cuarto estornudas con violencia y dejas en tu mano un moco estrellado con formas extrañas como los bracitos de una estrella de mar y es una forma de ejemplificar cómo es este esta 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 las plaquetas ¿no? esto es asqueroso pero se parece mucho a cómo lo usa una plaqueta entonces y así vas desarrollando y luego pues no hay ido desarrollando el tema ¿no? cómo funcionan cómo son las plaquetas cómo se forman con los en base a los trombositos la hemostasia cómo cómo influye y así entonces este y al final donar plaquetas es completamente seguro bla 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 y te invito a hacerlo y con lo aprendido si estornudas y se te escapa un moco en el rostro de tu pareja le puedes decir detente detente espera le explicas toda la información de la hemostasia de cómo se forman las plaquetas y ruegas de que se distraiga y no te asesine ¿no? esas formas de un poco reírnos y contar historias entonces eso es lo que ya conté y cómo empezar de nuevo lo primero es crear tu marca tu marca personal y estamos sobre la hora pero son dos minutos más cómo crear tu marca personal qué quiero hacer y cómo mi imagen de marca los colores que vas a usar las tipografías eso es en el caso de hacer esto pero por ejemplo qué pasa si quieres escribir en qué blog cómo es si haces tu infografía la puedes hacer en Canva en qué herramienta si vas a hacer un formato audiovisual cómo van a ser tus videos tus reels entrevistas si es un podcast no sé entonces crea tu marca personal en base a lo que observas a los proyectos que ya existen y te gustan y trata de ser profesional trata de mejorar con el tiempo vas a adquirir mucho músculo mucho conocimiento de cómo transmitir efectivamente ok se copió ok crea el producto haz borradores haz un brainstorming una lluvia de ideas haz un focus con tus seguidores modelos dices ok mi mercado van a ser estas cinco personas o perdón van a ser este perfil de personas personas de 25 a 35 años hombres y mujeres con formación o no formación en ciencias y bueno con estos seguidores modelos pide retroalimentación júntate muéstrales un poco los productos ve qué es lo que más les gusta o sea crea unas cuentas poniendo columnas y a ver si les gustó o no qué les gustó más y esa retroalimentación incorpora que te ayude a mejorar eso digamos tus productos porque vas a entender mejor qué es lo que quiere tu consumidor y haz un plan de contenido ¿qué es un plan de contenido? sencilla perdón me salió el bosteso por dentro ya en la una en la mañana acá yo soy un hombre en su casa por favor ayer salí sí hasta las 3 de la mañana hoy en mi casa haz tu plan de contenido claro mi vida acá no se parece en nada a lo que son los congresos nacionales científicos nacionales ahí sí pero ahí sí no duermes nada pero qué rico se goza hacer tu plan de cómo extrañé no estar en agosto por cierto pero espero que ustedes no se pierdan porque yo creo que sí voy a poder estar en el siguiente congreso nacional si me invitan yo espero que sí ahora me dicen por chat dónde va a ser el siguiente congreso por favor que ya lo deben haber anunciado dónde es el próximo congreso nacional díganmelo a ver haz tu plan de contenido que es el en Tacna uy me encanta Tacna la heroica qué bonito no pues ya ahora sí voy pero bueno ya no vamos en Tacna dicen pero bueno cuál es tu plan de contenido perdón la distracción este primero tienes que crear comunidad crear engagement qué significa crear engagement bueno comienzas a trabajar buscar que el contenido sea atractivo para tu público entonces usas esos indicadores que te dan las redes sociales y comienzas a ver cuál es el alcance cómo mejora este sí encantadísimo las fotos en vivo por favor que yo soy en vivo me encanta en vivo este alcance haz participar a tu audiencia pide sugerencias de temas responder comentarios hacer preguntas hacer concursos este esas son cosas importantísimas para redes sociales depende de lo que hagas me encantaría que este grupo así si sale un grupo y se hacen charlas de 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 prevención en alguna municipalidad en alguna auditoria en un parque un golazo tienes que entender indicadores ver cómo cómo va la gente qué temas les llama más por qué preguntan qué preguntas tienen y pregunta directamente lee los comentarios o pregunta directamente a la gente la audiencia en donde estés qué te gustó qué no te gustó y qué te gustaría leer próximo este es mi plan de contenido antes de mudarme para acá para Dinamarca pero me traje el mismo planner obviamente porque yo el planner este planner me funciona y es tener este planificado cada cuánto vas a publicar por ejemplo si vas a publicar una vez por semana fantástico pero cumple y tenlo planificado para saber cuándo haces el producto cuándo o sea tu producto el producto a publicar y cómo vas a trabajarlo para que no llegue el último día y no lo tengas e incumpla sino que tengas muy estructurado además lo que yo llamo poner cosas en el banco qué quiere decir esto que así como tú estás en el día de hoy y dices voy a publicar ahora pero la primera semana tienes exámenes ¿cómo hago? bueno con el tiempo tú tienes que desarrollar en vez de hacer uno hago dos para que cuando llegue ese examen tú ya tienes por ejemplo lo que vas a publicar esa semana imagínate vas a publicar una vez por semana pero ya tienes dos cosas el de esta semana y el de la siguiente entonces cuando tengas una semana complicada simplemente usas eso que estaba libre pero luego te dedicas y te pones las pilas para no perder otra semana porque no puedes fallar en tu plan de publicación pero eso te permite tener esa muñeca tener esa facilidad de poder hacer que tu negocio que tu proyecto no se paralice cuando hay exámenes viajes lo que sea es importante ¿ok? y a mí me encanta esta frase y es ten vergüenza de morir antes de haber conseguido una victoria para la humanidad de Horace Mann así que que es la misma que está acá pero en inglés be a shame to die until you have won some victory for humanity así que como médico pues ya tienes vas a tener victorias para la humanidad porque es una labor es una profesión hermosísima adoro poder estar acá dando mi granito de arena para futuros médicos que van a marcar la pauta de la salud pública en el país aparte me encanta porque en los congresos siempre veía ¿no? como las autoridades eran miembros ¿no? miembros activos de la SOCIMEP las autoridades nacionales gente de salud gente de ministerio gente de de muchos organismos relacionados públicos y privados eran miembros o han sido miembros de la SOCIMEP y están muy agradecidos y siempre participan enseñando siendo los nuevos conferencistas y yo creo que esta mística que tiene la SOCIMEP es fascinante y y tienen que aprovecharla pero también con la divulgación científica bajo el brazo y puedan aplicar esto que les acabo de compartir desarrollarlo y y ya ¿no? y bueno esta es este otra de las frases que marcan mi vida y es amat victoria curam es en latín y significa la victoria la victoria favorece a los que se preparan ¿y quiénes son los que se preparan? pues los que están acá ustedes están escuchando están aprendiendo un poquito más están siempre activos de tener este nuevos nuevos talleres nuevos este nuevo conocimiento por supuesto participando de los eventos de la SOCIMEP parece cherry pero ¿saben qué? pregunten yo no no me paga la SOCIMEP por decir esto bueno no me paga por nada gratis feliz pero me refiero es un es un es un cherry así quieren es una una recomendación totalmente sincera y totalmente auténtica de lo que yo veo en la SOCIMEP así que les recomiendo que sean miembros activos porque es una forma también de prepararse y este así que muchas gracias muchas gracias por haber estado acá por haberme invitado así siendo la una de la mañana yo estoy más que feliz y maravillado de poder dar mi tiempo para el futuro del país y para gente a quien le con la que desde ya años estoy pasando tan buenos momentos en la divulgación científica así que si te gustó aprieta el motor me gusta sigue activa la campanita de las notificaciones no mentira es de redes sociales este no no si te gustó este de verdad me encantaría que comiences tu proyecto y bueno donde me encuentras eso sí la parte el cherry real ¿no? que bueno doctor trónico en cualquier redes sociales facebook instagram este youtube tiktok tinder pamper no mentir esos no pero ahí está mi correo y te lo comento para que este si es que comienzas su proyecto si tienes alguna pregunta alguna duda no sé o algún tema de investigación que yo estoy muy enfocado también en la investigación en comunicación científica sobre todo en hacer un piloto ya con esta con esta prueba que hemos ya ya está publicada está aceptada por la comunidad este como una de las primeras pruebas si no es la primera pero una de las primeras pruebas en comunicación científica y comunicación científico médica en estudiantes de medicina así que hacer por qué no un piloto este ya como no un piloto no sería ya la prueba modelo con un grupo pues más este ya con la prueba validada encantado de de poder este asesorarlos y que podamos desarrollar esto así que muchísimas gracias por la invitación me encuentran en este correo que no sé acá queda perdón pero me escriben si necesitan una patadita si van a comenzar su proyecto y quieren que les haga un share en mi página también encantado y quedo a sus órdenes y muchísimas gracias por la invitación hablo mucho gracias Noelia verdad encantado por favor mandeme las fotos también por favor yo he quedado ahí feliz feliz ahí este me voy a poner stop share para para verlos mejor bueno gracias a Anitza Héctor Maffer Jocelyn este y bueno gracias por mi yo no tengo un fondo tan bonito como los del como acá la organización pero pero ahí estamos muchas gracias doctor por la ponencia del día de hoy Alessandro para servirte Alessandro a nombre de los comités permanentes de difusión de imagen institucional de publicaciones científicas CPDI y CPC también a nombre de toda la organización de el segundo curso de divulgación científica queremos agradecerle su disposición por habernos hecho este taller tan bonito tan didáctico he aprendido bastante conceptos nuevos que no sabía ahí yo los tengo anotados para estudiarlos un poquito más y en un momento este le doy el pase a Mili para que pueda este mostrarle la certificación y bueno pasarles a los chicos el pase de lista final muchas gracias doctor y nos vemos en la siguiente sesión como bien dice Milagros después el pase de lista ok bueno chicos hasta acá conmigo un abrazo nos vemos pronto nos vemos el miércoles el miércoles tengo que ver a qué hora va a ser acá pero también de madrugada pero feliz cuídense chau chau gracias doctor hasta luego buenas madrugadas sí en realidad me voy a bailar acá ni que fuese congreso nacional ni que fuese congreso nacional chau 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 Gracias.